Hay temas interesantes con respecto al caso Dinámicos y la familia Cerrón Rojas. El primero de todos es que la Fiscalía Superponencial Especializada en Delitos... No, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Junín ha iniciado investigación por el presunto lavado al señor Vladimir Cerrón Rojas. Ustedes recordarán el millón de soles que depositó en la caja de Honcayo, los otros 200 mil en la caja de Honcayo, luego pretendía retirar a través de Interbank. En resumen les voy contando, ¿no? Luego otros 300 mil que pretendía retirar en Lima y demás habrían dado pie a que la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos investigara inicialmente solo a Vladimir Cerrón Rojas. Pero ahora han incluido en esta investigación al señor Waldemar Cerrón Rojas, su hermano, hecho congresista, vocero de Perú libre en el Congreso, ¿no? Quien está ahí, aunque ya no goza de inmunidad parlamentaria, porque el Congreso anterior aprobó la desactivación de la inmunidad parlamentaria. Será sometido a investigación. ¿Y quién más está en esta lista? El gran premier que hoy día discutía por chat con algunas personas defensoras de Perú libre y de verdad que decían, ay, pero es una persona con maestría y demás. Un estudiante eterno de Cusco, ¿no? Que apenas tiene bachillerato. Es un insulto para los que nos esforzamos por estudiar. Es un insulto. Hace 10 o 5 o 10 años que ya terminar solo pregrado y es como acabar secundaria. Ahora hay que seguir más preparándonos. Pero bueno, ahí está el premier. Guido Bellido Ugarte. El premier también está siendo involucrado en esta investigación por lavado de activos. Y bueno, a ver qué resultados ofrecen en los próximos meses. Pero no es el único tema. Vamos con lo siguiente, señor director. A propósito de Perú libre, recordemos el tan sonado caso Dinámicos del Centro. Ahora, el caso Dinámicos del Centro va a ser elevado por pedido de la fiscal Bonnie Bautista a la Fiscalía Supra Provincial en Lima, ¿no? Que investigará este caso. Y la fiscal Bonnie Bautista ha ofrecido nuevas evidencias, grabaciones y audios que involucrarían, pongo en condicional porque así dice el reporte del Ministerio Público, al señor Vladimir Serrón Rojas en este presunto financiamiento ilícito a la campaña presidencial ¿de quién? Del Prozor Castillo y Perú libre del 2021. Y lo tendrá que evaluar ya, lo tendrán que evaluar en Lima, que en las próximas semanas se deba decidir si se revoca o no. Bueno, ya se revocó la comparecencia respectiva y si se aprueba o no se declara fundado el pedido de prisión preventiva para los involucrados. Además, que se ha solicitado incluir al señor Vladimir Serrón Rojas en esta investigación de los dinámicos del centro por presunto delito de organización criminal y otros. Que han reaparecido algunos personajillos de los cuales no vamos a hablar en este programa, ¿ya? Ah, diciendo una sarta de estupideces. Bien. Y bueno, ha sido aceptado ya por el fiscal superior, el señor Tello, que en Lima se vea este caso. Lo cual nos parece interesante. Por supuesto que sí. Y bueno, ha sido aceptado.